La Vuelta Por eso me parece absurda tu parecidad Mi corazón naufraga en un mundo de preguntas Que duelen como heridas que no se cierran nunca Mi corazón naufraga en un mundo de preguntas Que duelen como heridas que no se cierran nunca Qué lindo si supieras que salgo a hablar contigo Y mi canción al viento pregunta por tu olvido Y aunque te sientas lejos tu sangre va conmigo Atada una guitarra por todos los caminos Y aunque te sientas lejos tu sangre va conmigo Atada una guitarra por todos los caminos Pensaré en la noche larga de ese pelo renegrido En esos labios que me queman porque no entienden tu olvido En esas lágrimas que gritan que te has ido Dejando un corazón muerto de frío En esas lágrimas que gritan que te has ido Dejando un corazón muerto de frío Tu voz en el recuerdo Se vuelve un torbellino Que arranca los aplausos de un pueblo conmovido Tu canto se agiganta en el fragor del vino Y un cielo de palmeras se levanta el delirio Tu canto se agiganta en el fragor del vino Y un cielo de palmeras se encuentra amanecer A veces te presiento en el rumor del río Trepando a la barranca por el verdor del vino El fuego de tu sangre subiendo en remolinos Por el ramaje abierto y un cebo florecido El fuego de tu sangre subiendo en remolinos Por el ramaje abierto y un cebo florecido Te busco la noche larga de este pelo renegrido En esos labios que me queman Porque no entienden tu olvido En esas lágrimas que gritan que te has ido Dejando un corazón muerto de frío En esas lágrimas que gritan que te has ido Dejando un corazón muerto de frío El fuego de tu sangre subiendo en remolinos 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 Gracias.